A ver, ¿puedes poner el video? Eras como el paño de lágrimas, ¿qué tan cierto? No es así, porque así como he ido a mi casa, he ido a ver a su hija también. O sea, son momentos complicados y su vida sentimental no tiene nada que ver con la vida que él lleva y acostumbra a su hijo de visitarlo, de estar con él. Incluso, no solamente con su hijo, sino también con mis hijos, comparte un montón. Entonces, pues él tenía que asumir su responsabilidad y dar la cara y explicarle sobre todo a sus hijos lo que estaba pasando en este momento, sobre todo a su hija mayor, que ya es una señorita.